Hoy es 23 de febrero de 2023 y le voy a platicar a nuestro auditorio que en la última semana en Oaxaca hemos visto crímenes de los cuales no teníamos registro en otras épocas. Vimos como un señor asesina a un niño de 13 años y lo destaza por completo. Un padre de 50 años que asesinó a sus dos hijas de 19 y 17 años. Un esposo que a machetazos ultima a su esposa en el Istmo de Tehuantepec. Un hijo que al no recibir dinero para comprar estupefacientes asesina a su padre también a machetazos. Uno que el día de hoy se inmoló, se quemó a sí mismo. Otro que hace tres días se suicidó. Vamos, hay una ola de crímenes brutales, alarmantes y mi querido Aoyama, te quiero preguntar como experto del tema que eres, ya me dirás por qué. ¿Qué está pasando en Oaxaca? ¿A qué podemos responsabilizar de esto que está sucediendo? ¿Qué le pasa a nuestras familias? Mira amigo, desde hace varios años en el estado no hay un municipio en el estado donde el día de hoy no se consuma cristal, la droga cristal. Es lo peor que puedas conocer como droga. Las demás drogas que tradicionalmente conocemos no tienen ni por asomo el efecto que esta maldita droga tiene. ¿Quién eres tú y por qué debo creer lo que me vas a platicar? Bueno, yo soy licenciado en Derecho, en los ochentas soy policía estatal, patrullo de esta ciudad, en los noventas agente del Ministerio Público, en los dos miles agente del Ministerio Público Federal, director, exdirector de la Academia de la Procuraduría en dos ocasiones y alguien que se ha preocupado por ese tema desde hace cuatro años. Ok, me hablas de la droga cristal. Yo no conozco de drogas. ¿Qué es el cristal? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se adquiere? ¿Y por qué consideras que este es uno de los factores principales por los cuales estamos viendo esta ola de violencia? Dices bien, uno de los factores. Hay muchos factores en la violencia, pero este es el detonante. Ya se veía venir, ya lo veíamos venir. El cristal es una droga sintética, dicen algunos, de diseño, dicen otros, que está hecha de elementos de oportunidad, de fortuna. Eso es lo peligroso. Desde ácido de baterías, por eso el aumento en el rodo de baterías, raticida, etcétera, etcétera. No demos recetas tampoco. El costo es 50 pesos. 50 pesos es una dosis de cristal. Más o menos en el mercado. ¿Quién tiene acceso a estas drogas? Todos. ¿Los niños de primaria? Particularmente, yo he conocido casos recientemente, desde hace como tres años, a los vendedores de droga, a mí ya no nos convencen, ya estamos mayores. Y quieres ser adicto, pues ya lo es. Pero, alguien que era adicto a marihuana y fue evolucionando, llega ahora a cristal. Pero, desgraciadamente, hoy día se están metiendo en las primarias y en las secundarias. Decíamos que el tema es, ¿por qué tanta violencia en Oaxaca como nunca habíamos visto antes? Y tú me aseguras que uno de los factores principales es el consumo del cristal. ¿En qué te basas para decir que es un detonante de la violencia? Mira, por los efectos que esta droga tiene. Los efectos son realmente terribles. Primero, no te puedes escapar al cristal. Una vez que lo consumes, te atrapa. Eso es lo lamentable. Te atrapa, vea verdaderamente y te atrapa. Pero los efectos. El primer efecto es, dejas de comer y dejas de dormir. Es uno de los primeros efectos. Pero cuando va evolucionando, la gente que yo he entrevistado, que ha cometido delito, lo que dicen es que ven alucinaciones. Es repetitivo decir, ver al diablo. De esas experiencias que se han vivido en Oaxaca, por las cuales podemos decirle a la gente, ya fehacientemente, lo terrible que es estrado droga con hechos. Mira, yo soy abogado, como te manifiesto, sobre todo abogado de víctimas. Me ha tocado llevar algunos juicios y he conocido de otros. Caso hace tres años, en la Mixteca, en el Chistlán, el sobrino que lo habían mandado de México por el consumo de cristal, lo hospeda a su tío y al mes lo acuchilla, lo arrastra, lo quema, lo mata. Lo acuchilla, lo arrastra, lo quema y lo mata. Es similar a lo que hemos visto esta semana. Sí, sí, sí. Afortunadamente, se llevó a juicio, en averviado, 20 años de cártel, pero el sentimiento de que pudimos haber hecho antes algo. En el himno de Tehuantepec, el año antepasado, el esposo mata a la esposa y platicando con él decía que había visto al diablo, que se le metió el diablo. Otra vez ese factor. Otra vez ese factor. La Mixteca. Que el diablo se le metió a su esposa, a quien él mató. Mató. Cuando se da cuenta, y te repito, yo lo viví, pidió que lo matáramos. De hecho, se trató de matar en un surco en el cuello. Una niña de tres años, toda, toda, toda una desgracia. Y la antongo, hace tres años más o menos, el hijo mata a la mamá, tiene dos balas en la cara. O sea, es repetitivo, es repetitivo. Todo asociado al consumo del marido cristal. Todo asociado, esos tres, esos tres al cristal, seguro. Esos tres. Por esos peligros, por los efectos. Me dejas sin palabras. ¿Qué sucede en la mente del adicto cuando consume esta droga? Mira, finalmente, lo que él está creando de manera artificial es dopamina. La dopamina está en el cuerpo de manera natural. Cuando tú comes, se segrega dopamina. Y esa sensación de llenado que tienes, es lo que evita que sigas comiendo hasta vomitar. Cuando tú duermes, también el cuerpo genera dopamina. Por eso, cuando te levantas, te levantas con ánimo. Imagínate que las dosis que te metes, va dopamina directo. Es mucha la dopamina, por eso no tienes hambre y no tienes sueño. Y te da mucha energía, esa supuesta energía. Y esos son los primeros, los primeros. ¿En qué punto entran las alucinaciones que llevan al adicto a cometer estos crímenes? Más adelante, al principio no es así. Más adelante empiezan las alucinaciones. No te podría decir si un mes, dos meses, tres meses. Pero tarde que temprano van a llegar. Entonces, podemos concluir que el cristal es el enemigo de las familias. Claro que sí. El enemigo de las familias hoy día, y te repito, no hay un municipio en Oaxaca donde no haya al menos un adicto al cristal. Los municipios más alejados que he recorrido, sobre todo con este tema, hay asociado el cristal. Licenciado Oyama, esta es la primera de varias cápsulas que queremos hacer para orientarnos respecto a cómo identificar si mi hijo en particular está consumiendo cristal. Dos, qué hacer si me encuentro en esta situación. Si llego a darme cuenta que mi hijo está consumiendo. Pero dame un adelanto, como padre, ignorante de que siquiera existen estas drogas sintéticas. ¿Cómo puedo observar conductas o físico de mis hijos para darme cuenta, para aprender la alarma de que pueden estar consumiendo? Mira, amigo, primero, lo primero ya lo estamos haciendo. Llamar la atención de las personas. Que las personas sepan que existe. De repente pensamos que solo existe en otros países. Está muy cerca de nosotros, bastante cerca de nosotros. Y afortunadamente, esta droga también da señales. Si tu hijo está adelgazando o no puede dormir, no es porque esté estresado, no es porque esté haciendo ejercicio. Pero aguas, un adicto te va a manipular. Un adicto te va a manipular. Y la única manera de saber si tu hijo es adicto es haciéndole el doping. ¿Doping? No hay otra. Mochila segura ni ninguna otra. Ninguna otra. ¿A laboratorio? ¿A laboratorio de sangre? No, la orina. ¿Orina? Simplemente la orina. Sí, simplemente la orina. Y tiene doble efecto. Doble efecto. Una, si tu hijo es adicto, tendrás que hacer algo. Pero si tu hijo no es adicto, primero felicítate y felicítalo. Pero además, infórmale que le vas a hacer inmediatamente el doping. Esto es una barrera. Si alguien le invita a decir, no, mi padre, me va a hacer el doping. Eso es lo más acertado hasta el día de hoy. No hay otra manera. Pues mis queridos amigos, esta es la primera cápsula de muchas que queremos hacer con el maestro Rao Yama, que amablemente está haciendo una campaña individual, un trabajo individual para combatir, para hacer frente, para concienzarnos de los terribles efectos de esta droga cristal, que es la que ha sido un factor determinante en la violencia que vivimos en Oaxaca. Vamos a regresar en la siguiente cápsula con esto tan importante. ¿Cómo puedo, como padre, observar actitudes, conductas, acciones, su físico de mi hijo, que me prendan alerta, dos, y me parece mucho más importante, amigo Aoyama, y a ver si nos ayudas, como padre, ¿cómo puedo quitarme la venda de los ojos y dejar de creer que mi hijo no va a hacerlo, que él no se atrevería a hacerlo, que ese amor no nos ciegue, porque estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos y la nuestra? Regalarnos un mensaje a Oaxaca. Miren, primero padres de familia, yo quiero decirles que la materia existe. Por favor, créanlos, el mal está ahí y las víctimas que quiere este mal son sus hijos. O sea, no va a haber policía en el mundo que pueda vigilar a cada uno de sus hijos las 24 horas. Ni siquiera ustedes, ni siquiera ustedes lo pueden hacer. Un adicto a las drogas es bastante manipulador. Créanme, por favor, por favor, es lo más terrible a lo que nos hemos enfrentado. Alguien me decía que no demos este mensaje porque la gente va a entrar en pánico. Ojalá entren en pánico, se los juro, no es maldad. Ojalá entren en pánico, pero ese pánico que sirva para remediar un poco la situación y que sus hijos no caigan en esta maldita droga. Solo nosotros podemos hacer algo por ellos. Y por eso es que estamos en alerta roja nosotros como sociedad, como medio de comunicación. A ti, padre, queremos alertarte. No es casualidad lo que estamos viviendo en Oaxaca. Y aquí, si tú gustas, podrás enterarte qué está pasando y cómo hacer frente a esta situación. Muchas gracias, maestro Guillermo. Amigo, para ser mi amabilidad. Gracias, gracias por lo que pasa. Estén bien pendiente. Buenas tardes. Gracias. Gracias.